Seis décadas después de la fallida invasión de Bahía de Cochinos, los cubanos exiliados protagonistas de aquella operación siguen convencidos de que fracasó por la falta de compromiso e indecisión del demócrata John Kennedy, los cambios de planes y la falta de cobertura aérea para amparar el desembarco. Estos hombres defienden con firmeza que de haber triunfado la invasión, se habría evitado una dictadura comunista que se prolonga ya 62 años en la isla. Salvador Mirales, hoy de 86 años, pilotaba con el grado de capitán el primer avión B-27 que bombardeó el 17 de abril las fuerzas del régimen cubano. Su ataque destruyó el barco cañonero Baire, que se hundió parcialmente. Desde el Museo Brigada 2506 de Hialeah Gardens, este veterano relata las decisiones que a su juicio llevaron la misión al fracaso. Mirales denunció la falta de apoyo militar por parte de Estados Unidos y se expresó duramente contra el expresidente Kennedy. En la misma línea se expresó Oscar Rodríguez, quien tenía 19 años cuando se incorporó a la brigada de asalto 2506. El fracaso de la invasión es que no se llevó a cabo como tenía que haberse llevado. La invasión no iba a ser por Girón, sino más bien por las villas y eso nunca se llevó por allí y la invasión La invasión fue totalmente un fracaso allí. No tuvo el apoyo aéreo, los aviones lo engañaron a los pilotos, todos los pilotos fueron engañados y no se le dio toda la cobertura que tenían que haberle dado. La invasión de Bahía de Cochinos se dio el 17 de abril de 1961 con el desembarco de 1.500 cubanos entrenados y financiados por Estados Unidos que buscaban tumbar el régimen de Fidel Castro.